Ya las perrías ya saben que ya llegamos Ahí está Ranchito Ya saben que llegamos, ya saben que llegamos Chichia Satita, Satita Ya saben que llegamos No nos la llevamos esta vez que fuimos, no nos la llevamos para cortarle, pero no le hace para la otra cerrar Así está aquí Vamos llegando Voy a bajar porque Cerrar la puerta ahí Están desesperadas por bajarse la carrera del sur Ahí llegamos Aquí estamos amigos Ahí viene Ed Aquí andamos Saludándonos de nuevo a Paula aquí A ver si me sale bien este video porque A ver que tal Así está aquí Así está aquí, mira Llegamos al campito Al alcance de campo Aquí lo bueno es que no corre tanto polvo Si corre pero no como Por allá donde veníamos Allá Son los canales ríos de polvo Así está, miren las perrías ya se bajaron Ya los bajaron ¡Taxi! Anda toda greñuda Pues yo no le corto el pelo Antes se lo cortaba Pero ay me encanta el pelo ¡Ey! Así está El viento por acá en el ranchito Miren Allá eso es lo que vamos a hacer Poner El Cervito Ya están puestos los postes Miren Le dimos como una semana Mientras íbamos allá Rosarito Le dimos una semana Para que sequen Y cada poste Ahí vamos a poner los Postecitos Cada poste grande Le vamos a poner los postecitos chiquitos Esos que están ahí Agarrados Y así está la montaña Allá para arriba de esa montaña Arrepita, arrepita ¿Dónde? En esa montaña que ven Ahí Hay caballos salvajes Bien Anda Ahorita va a probar el drone Dice que primero lo va a probar aquí Para irle agarrando Pues Nunca hemos volado el drone ¿Verdad? Va a ser la primera vez Y entonces Va a practicar aquí cerquitas Por si se cae el drone En la droga Vamos a recogerlo Porque cuando se caen Ahí queda En el teléfono Ahí va a quedar Registrado Donde se cañó Entonces podemos ir adentro de la droga De otra forma Íbamos a ir ahí al cerro Al cerro A volar el drone Pero sin saber Bien Se cae en un cerro ¿Y cómo lo vamos a ir a recoger? No hombre Yo no tengo ni Ni condición Para subir ese cerro Menos para bajarlo Entonces Si se llega a caer Y nosotros no sabemos Cuando dejarlo bien el drone Dice No hombre Yo primero voy a practicar aquí Aquí en la casa En la casita acá Y ya que le agarre bien al drone Pues entonces ya vamos al cerro Para ver si vemos Los caballos Se llaman aquí Los Mustang Como el carro Mustang Por eso le pusieron Al carro Mustang La Ford Le puso Al carro deportivo Mustang Le puso Mustang Márgame la redundancia ¿Verdad? Por los caballos Porque esos caballos Son muy fuertes Se corren mucho Pero esos caballos Nunca los han cazado Nunca los han amaistrado Pues Así Entonces Aquí ya llegamos Amigos Ya estamos aquí Ya ando pero lleno Yo no No pensaba venir Por eso me maquillé Porque A lo mejor voy a ir A tomarles un videito De allá Del ¿Cómo se llama? De Las Vegas Y eso Pero Pues él quiso venir Al rancho De hecho Pues yo siempre Me maquillo Mal pero me maquillo Pero aquí en La naturaleza Casi no me gusta Allá él fue a cerrar El portón Quiere poner un portón eléctrico Para no estar solo cerrando Y abriendo Cerrando Y abriendo Él se vino muy cómodo En Pans Muy cómodo El portón eléctrico Dime Y abriendo El portón eléctrico Y abriendo El portón eléctrico El portón eléctrico esta cebolla ya la lavé previamente no es nada de cosas del otro mundo pero pero así andamos estoy poniendo aquí una charolita donde vamos a echar los nopalitos no más poquito la vamos a poner un tomatito una un pedacito de cebolla y cilantro y 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 pues la carne no la vamos a hacer asada, amigo, porque nos llevamos el asador, yo ni me acordaba. ¿Verdad, mejor? Nos llevamos el asador para Las Vegas porque casi ni estábamos aquí y ni lo usábamos. Aquí andamos. Hicimos la ensalada de nopales y salsita. Nomás lo único que se nos olvidaron fueron las tortillas, pero con la ensalada de nopales con esta la vamos a acompañar. Y aquí he hecho un cerrato de carne, pero a mí me gusta bien la tortilla. Esto nomás le voy a poner, como va a ser a la catola le voy a poner sal con ajo, pero si es asada a mí me gusta con pura sal, sal de mar. Y yo siempre le pongo nomás la sal arriba. Y no le doy una sola vuelta, porque cuando le está dando muchas vueltas a la carne se hace dura. Ahí está. ya que siento que está bien como a mi me gusta y ya la volteo le doy como un minuto un minuto para para ver si a ti y ya que me saco y entonces le doy otro otro minuto y encima ya como me la voy a comer le pongo la pimienta claro ahorita le voy a comer la pimienta porque no puedo porque estoy listo teniendo el teléfono pero como sabe bueno así con la pimienta ahí está y aquí estamos viendo una película de los tiempos de antes cuando la guerra y que cayó en España y que querían agarrar a todos los hombres hasta allá mayores y las esposas los escondían hasta en sótanos y todo porque ya están personas mayores entonces estamos viendo esta película no recuerdo como serían pero está muy bonita y ahí está ya tuvo el minuto aquí me anda haciendo unos gateys amigos se me empujaron porque aquí como que está corriendo mucho airecito como que me puse mucha mantequilla porque está bien dura y ya no lo voy a poner es así ¿qué onda haciendo camaroncitos? yo en la noche no como camarones ¿cómo te lo vas a hacer, Nico? con mucho amor con mucho amor, claro pero ¿cómo? nomás así, cociditos o le voy a poner algo a la pimienta a la pimienta parecería que usted le apoya el movimiento, Felipe no solamente estoy a favor del derecho a la reinformación mire ay, ya que hace burbucas lo volteo nomás que le puse el fuego lento para que no se me queme tanto que no se me queme y me lo hice delgadito él no quiere entonces yo como que si estuviera muy delgadita ¿verdad? pero ya se me antojaron no lo dejé que se consiguiera tanto pero ahí está quiero que me salgan como esas no barracudas, Nico no que me salgan como de estas crepas delgaditas por eso se me cortó un poquito me gustan delgaditos aquí andamos amigos saludándolos yo bien greñuda como siempre y así ando haciéndome unos hackeys a ver a ver hace rato que no no como hackeys porque hacía calor y ahora como ya está fresco aquí estoy picando pelando un poquito de ahí están las cáscaras de de los camarones y aquí un poquito de mantequilla mantequilla ahí está sonando algo ay no pero si suena algo en esta misma mantequilla voy a poner el otro pastel delgadito con cafecito me lo voy a hacer bueno le voy a poner este pedacito porque si salió como ay mico siempre me echas a perder el video ya ni modo así lo voy así lo voy a dejar no es que le digo me echas a perder porque ahorita si es algo normal pues si pero se pide perdón antes decía decía ah como decía creo que era margot verdad ya ya no lo voy a editar así lo voy a subir ahora sí que como dicen a rojo vivo ay perdón a ver si no hay que la altura en este video este me salió más gordito pero es que no lo estuvo tanto pero lo que aquí más o menos debe estar recibí al al número nueve casi al nueve sí poquito y no lo que se paró con mira está como agachadita la hay disculpen este estos cupcakes que estoy haciendo me salen más bonito pero ahora no me salieron hace rato que no hago estamos viendo la serie de mal verte lo pongo así porque como la estufa ya calienta está viejita pues calienta y parejo para que haga burbuca pareja a ver si me sale de que se mueva así lo voy a despegar poquito y a ver si me sale así es que saben que la harina como ya tiene más de seis meses a ver si está buena también había poquita harina se va a saber si está buena si no me van a hacer daño pero primeramente Dios no no hay que adelantarse a los acontecimientos ¿cómo vas con los camarones mi hijo? le está quitando la tripita él le quita la tripita a mí no me gusta entero por eso los limpia porque es camarón grande y le quita la tripita porque la gente cuando se intoxica con los camarones es porque no les quitan la tripita esa el estomaguito en los restaurantes no los limpian bien y aquí él le quita todo ándale ya vas a alimentar la la diabetes no a comer veneno a comer veneno yo le digo veneno poco no mata poco veneno no mata bueno ya no lo voy a poner tanto tiene razones lo voy a poner mejor de esta milecita por qué no me ves una buena vez a la calle me dices cómo murió mi padre pero quiero la verdad ya se está quemando el otro jaque ya la apague ya se paro las parillas bueno amigos pues este así fue nuestro sábado espero que hayan tenido un gran día y que estén pasando un muy bonito fin de semana no pudimos grabar con el dron pero quizás mañana domingo lo hagamos ok Dios me los bendiga si están comiendo si están desayunando comiendo o cenando en cualquier parte del mundo Dios me los bendiga cuídense y si les gustó este video póngale manita arriba gracias Dios me los bendiga